Estás escuchando Los Éxitos del Momento con el Dicheguda Allá atrás de la montaña, donde Tempira no se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ay, me pasé los años, allí encontré mi primer hambúrguer Que fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres sentir De mi ausencia el dolor Mala ya los ojos y negros que me embrujaron con tu mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causas de mi pinar Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Música Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue Música En mi vida y ilusión Música 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 Si nunca me hubieran visto, no fueran causas de mi pinar Estás escuchando los éxitos del momento con el DJ Luna